¡Ey! ¡Qué! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Para manera de empezar el vídeo! ¡Perdón, eh! ¡Qué pacha aquí en otro vídeo reacción, gente! Dos de la mañana en España. ¿Y qué haces grabando un vídeo? Bueno, ¿por qué sale remix de esta canción? Y diréis, ¿te gusta la canción? Pues te voy a ser sincero, no conocía la canción. No conocía la canción. M.A. Mejores Amigos. Close Friends. Como la de Camila Cabello. Muy buena canción. Tienes que escucharla. Me la he escuchado, me la he escuchado antes. Está bien. Entiendo por qué se ha popularizado. Salió hace seis meses. Creo que tenía 90 millones de visitas. Me gusta mucho la melodía. Pero es que ahora se ha metido. Cariejero fino, la Joaquí y mi Lola índigo. Entonces pues he dicho, tengo que relacionar a esto. ¿Por qué? Porque me sale... Bueno, está pasando una linda tarde. Aquí noche, no tengo sueño. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que le haga? ¿Yo qué quieres que le haga? ¿Estoy preparado para esto? No. Espero que cambien de base. Tampoco. ¡Ay! Esta es la canción normal. Esto que os he escuchado. Eso, eso. Eso me gusta mucho. Eso dije. ¿Ves? Ahí, casi. Hola, mi amor. Loquita, yo te canto así, escucha. Mami, esta noche vos y yo. Dirá Cariejero Fino. ¿Qué es esto? Dirá Car... ¿Qué es esto? Si aquí no fuma nadie. O es mierda. Yo creo que es mierda. Bueno. A ver si Cariejero Fino dice... Pa' la guacha... No. Pa' la rocha ve... No. Pa' la gua... No. Pa' la rocha ve... Si pa' lo gile rafagaso. No sé si yo se lo voy a decir aquí porque es un remix, pero puede decirlo perfectamente. No podemos hacerla de nosotros dos. Y quiero verte en la plaza. Tomar una coca en la derecha de casa. Imagina mi futuro. Desde que hablamos al bazar. ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje. Pero ella no conoce a esta persona. Vale. Intro de Callejero. Y ahora entra lo que viene siendo la parte normal de la canción. Yo no soy teso que patean detrás. Pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el linsame tiene en los GMA. Y yo arriba a mí una quiero puniamenia. Que es mi Lucifer y yo soy su satanás. Te invito a un infierno, pero bajo sabana. Te está portando mal, será casi gada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. ¿Esto qué es? ¿Como una cumbia con RKT? Con el gilme si me equivoco. Por lo que he escuchado de la normal era eso. Oye, mejor o va la garganta al estornudar, eh. Qué mala suerte. Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será casi gada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, está endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Este momento mejor de lo que imaginé. Dímelo, Joaquín. Dímelo, Joaquín. Dímelo, tío, antes estaba viendo unas stories de Instagram y me sale la de Brenda Snícar, creo que se llama. Tú, es que esa chavala se parece mucho a la Joaquín. O sea, a mí la Joaquín se me parece. A Brenda Snícar, a Ángela Torres y a Batllar cuando estaba rubia. Además se lo dije y se partió el ojete a la Joaquín cuando se lo dije. Si te pareces a Batllar. ¿Os acuerdas con Lassie? La canción esa con Elegante, buenísimo. Que por cierto, relacionamos a la canción que tiene con Alán Gómez, la de... Se va a olvidar el nombre. Bueno, esa muy explícita. Que decía... Te miran los ojos mientras está acabando. Yo entendí cagando. Y bueno, ya me corregisteis y me dijisteis que era acabando. Pero bueno, es que parece que hice cagando, Joaquín. Me hacía gracia lo de cagando. O sea, acabando vale el guarrete, pero nosotros como más guarro, ¿no? Es un poco más escatológico. Estoy dando cuenta que cómo va a pegar aquí lo line, digo. No de qué bien lo va a hacer, de cómo va a pegar. No, no, que cómo pega Lola Índigo en esto. O sea, en un cambio de vaso a lo mejor. Porque creo que nunca he visto a Lola Índigo en un recate. Creo. No, 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 que me llegue. Cuando me la besa no sabes cómo llueve. Se está portando mal y a mí que me encanta. Ver cómo la diabla hace papel de santa. Delante de lo demás es como que no banca. Pero cuando estamos solo al toque arranca. Dejemos las redes de la voz. Te invito a ver una feliz. Soy un loco enamorado. Al lado tuyo, estoy débil. No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí. Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así. Mejores amigos en el Instagram. Me escuchan mí solo lo vi en su historia. ¿Vosotros de verdad hacéis eso de meter en Instagram al chaval o a la chavala que os gusta? O sea, ¿de verdad hacéis eso? ¿Pero sois tan frikis que hacéis eso? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no juzgo. Os llamo frikis, pero nada más. Pero no os juzgo. Creo que le gusta, siempre me da like. Vamos a hacerla cortada. ¿Qué problema hay? Es que ya no me ha tirado ni torieta. Pa' que le liqueen el booty la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tu lista de mejores es una página porno. Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada. Te voy a dejar la nalga colorada. Tiene carita desarpada. Y sabes que yo puedo ser tu... Lola Cachonda, perdida como siempre. Bien. Bien. A ver cómo entra Lola. Es que no me gusta. Ah, Lola Indigo no canta. Hace acto de presencia. Es figurante. Figurante con baile. Y ya está, ¿no? Que por cierto, esto es muy bueno para Lola Indigo. O sea, en plan... Tiendeme, a la gomita a lo mejor se empieza a mover por esta escena. No la argentina, la del RKT. No sale la luna, es tan demoniada. Que soy su malvado. Y ella a mi malvada. Te está portando mal, ser a casi dada. Te encerraré en el cuarto hacia la madrugada. Cuando sale la luna, es tan demoniada. Que soy su malvado. Y ella a mi malvada. A ver Lola. Sí. Ella es de Buenos Aires y la Mari me la traje o a Mari me la traje, a Mari me la traje. A ver si están los subtítulos, están generados automáticamente. Y a Mari me la traje. Estoy enfermo con María Becerra. La veo en todos lados, la veo en todas las lyrics. Normal. Muchas gracias por que salga esto y ya estén los subtítulos puestos, de verdad. Muchísimas gracias, porque hay veces que no entiendo y quiero leerlo y generarlos automáticamente y me tocan los huevos, es una barbaridad. Me cogió la brecha y a mí me puso salvaje. Mi guachita linda conoce y maquillaje. Pone con la brecha. Pone con la brecha. Pone con la brecha. Una semana, creo. Atentos todos. Mejorado. Lo dijo, lo dijo, yeah, yeah, lo dijo. A ver, me he escuchado la normal una vez. Pero so far, me gusta más el remix. Puedo entender que para aquellos que habéis estado seis meses escuchando esta canción, la normal, digáis me gusta más la normal, lo puedo entender perfectamente. Porque lo tengáis cariño. Pero yo creo que me voy a quedar con el remix. Muy bien todo, muy bien todo. Si lo le digo, me ha sorprendido. Creía que se iba a cagar encima en esta base. Lo que sea, porque nunca lo voy a escuchar en esto, en esta base. Pero de verdad, muy bien, hola. Ole tú, ole tú, ole tú y todo tú. Gente, me piro, pero diréis a dormir, no. Me piro a... Primero a quitar esto, intentar quitar esto, porque me da un poco de... Es más, lo voy a quitar mientras despido el vídeo, ¿vale? Os podéis ir yendo ya, ¿vale? No pasa nada. Yo me quedo aquí hasta que quite esto y ya no se nota, ¿no? Venga, de puta madre. Eh... Idris, ¿me voy a dormir? No, me voy a dormir. Me voy a tumbar ahí en la cama, que está ahí. ¿No la veis? ¿Veis un poquito ahí? Mira aquí. A ver TikToks, ¿vale? Que me aburro un poco. Ala, os leo en los comentarios. Eh... Le he palado al ritmo. Suscríbanse si le apetece. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch y nos vemos en la siguiente reacción. Le quiero mucho mañana jueves, aunque sea Semana Santa o que sea fiesta o no sé si es festivo, por ahí en la... Pero mañana salen cositas, estén atentos, venga. Otro liguito. Bye, bye.